Y bueno amigos, sean bienvenidos nuevamente a este canal de Quique Llanes 11 Si tú quieres más información sobre lo que es del fútbol panameño Este es tu canal favorito donde te vamos a estar informando de todo lo que tenga que ver con los legionarios del fútbol panameño Y también de la selección panameña Así que vamos a hablar amigos en este caso sobre, sobre José Fajardo Ya que el delantero panameño está haciendo la sesión en el fútbol de Ecuador Todos sabemos amigos que este delantero, José Fajardo, está llamando la atención en este fútbol La verdad hay dos equipos que se están peleando en su ficha Los cuales serían el Emelec y también la Liga de Quito Ustedes me van a preguntar Quique, ¿cuál es la mejor opción para el delantero Fajardo? La verdad amigos, si les soy sincero, a mí me gustaría más que se fuera a la Liga de Quito Un equipo que compite realmente con los mejores Y la verdad pues, es un equipo que siempre está intentando ganar la Serie A de Ecuador Si bien es cierto, el Emelec es un equipo que está peleando prácticamente en los puestos de abajo Esto no me gustaría para nada Entonces si me preguntan a mí, ¿a qué preferiría yo? Yo diría la Liga de Quito porque en este momento pasa un mejor momento Que el Emelec que se encuentra en el puesto número 13 de toda la Serie A de Ecuador Entonces, José Fajardo tiene una buena decisión Tendrá que decidir entre el Emelec y la Liga de Quito Yo la verdad pues, en mi opinión, la mejor decisión sería irse a la Liga de Quito Por el momento que viven y tanto que le pueda aportar a él Actualmente José Fajardo le pertenece al Cusco de Perú Por lo tanto, pues iría a otra Liga más importante, no sé Yo creo que la Liga de Perú está prácticamente al mismo nivel que la Liga de Ecuador Pero yo creo que sería un salto bastante significativo Si se va a la Liga de Quito que va a pelear por el título de Ecuador Entonces, si me preguntan a mí, es la mejor de las decisiones Acabo de resaltar amigos que en la temporada pasada La Liga de Quito quedó en cuarta posición El Emelec en el pasado torneo quedó quinto Pero al parecer en ese nuevo torneo que acaba de comenzar No sabemos cómo van a ser las cosas Ya que en la primera ronda el Emelec terminó siendo número 13 De la posición de la Liga de Ecuador Y la Liga de Quito quedó número 13 Entonces, hay que tomar una decisión bastante sabia Ya que la primera ronda ya terminó en la Serie A de Ecuador Y tendrán que esperar para la segunda ronda ¡Suscríbete al canal!